Padre, me olvidé de decirles que está la señorita Teté y quiere confesar si se ve que está apurada ¿Teté? Sí, la telefonista, ¿la podrá confesar? Sí, vaya y diga, le quedaré la confieso Gracias Hola, Clara ¿Cómo le va? Permiso, ¿eh? Santo, ¿qué tal? Clara Parece que nos encontramos por todos lados ¿Va a poder hablar conmigo ahora? ¿Tiene tiempo? No, ahora no Tengo que confesar Pero si espera su turno, yo la voy a confesar con todo gusto Está bien Permiso, Santo Decime, ¿por qué la trataste así, hermano? Vos no te metas Se lo merece Clara, ¿qué haces acá? No va a seguir esquivando Pero te pido, por favor Usted y yo tenemos que hablar Clara, por favor, hablemos en otro momento Bueno, no me importa, yo no me voy a ir de acá hasta hablar conmigo Clara, baja la voz Por favor Espérame afuera, por favor Por favor Espérame afuera Yo no lo quiero perder Por favor Padre Padre Padre, ¿cuánto? Atiéndame, padre A ver, María, por eso Sin pecado concebida Y además es injusto, padre Porque yo merecía ganar este concurso Si ya no puede desfilar Es mi sueño, padre Y tuve pensamientos horribles Me imaginé clavándole un cuchillo Me imaginé quitándole los frenos a la silla Y empujándole a cuesta abajo Por el barranco del arroyo ¿Usted se rió, padre? Eh, no, 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 Teté Lo que pasa es que estoy con un poco de tos Ah, cuídese Yo me siento muy mal, padre Porque yo no soy así ¿Qué? ¿Qué hago, padre? ¿Le rezo a algún santo en especial? ¿Padre? Dos padres nuestros, una de María Está bien Macano, ¿no? ¿Padre? ¿Soy yo? Ana Sí Padre Me pasó algo maravilloso Y quiero compartirlo con usted No estoy confesando en este momento, Ana Puede ser en otro momento No vine a confesarme, padre Quiero dejarle algo y no lo molesto más Puede salir un momento No No Preferiría que fueran la sacristía En unos minutos, ¿está bien? Bueno Pero no tarde, mire que es importante Bueno Muy bien Ay, padre Mirenos Mirenos ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? No No Está mal Y tú no puedes seguir No 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 me digas eso No viniste a mi confesionario para decirme eso No No Decime qué decidiste, Clara Mi coraje ¿O soy yo? Decímelo No Coraje Ya se terminó ¿Vas a apostar a mí? No No es fácil No es difícil Clara Yo te siento Te siento cuando te beso Te siento acá Yo sé lo que te pasa Por favor Clara Quiero que vayamos al final de esto ¿A dónde es el final? ¿A dónde? No lo sé Pero quiero que lo averiguemos juntos Por favor